Hola gente de YouTube, hoy es el partido, a las 9 juega Monterrey Toluca, en el estadio en el BBVA, en el Coloso de Aseo. Y en el segundo tiempo va a debutar el nuevo jugador Vincent Jansen. Y eso era todo lo que quería comentarles. Soy 100% rayado, arriba el Monterrey. Espero que les haya gustado el video, recuerden darle like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Si son nuevos háganlo, no se van a arrepentir. Hasta aquí se despide el video de YouTube, nos vemos, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.